Hola de nuevo, ahora si ya les traigo el ultimo video que es de productos varios y bueno pues primero voy a empezar con cosas de Hello Kitty, primero les voy a enseñar dos carátulas para mi celular, el primero es este que esta hermoso, me encantó, es Kitty con lentes, esta preciosa y me encanta. Y la otra es esta, que esta aquí, que es este peluche carátula, esta hermoso, es también de la colección de I Love Nerd, esta muy muy bonito, aquí viene para que se ponga el celular, lo voy a poner para que vean como se ve y bueno, es así, se ve así el teléfono, esta medio llamativo el asunto, pero esta muy muy bonito, me encanta, pues cae muy bien en las bolsas y me encanta, lo único malo es que si quiero tomar una foto o así, tengo que quitarle la carátula para poderla tomar, pero pues esta bien, a mi me encantó y bueno, sigamos, de belleza, compré unos perfumes y unos algodoncitos, los primeros son estos dos, que son de la marca Zoom y son de edición de Hello Kitty, esta es de la edición de I Love Nerd y esta es así como de leopardo, me encantaron, el empaque está precioso, creo que lo hicieron para promover la detención del cáncer de mama, pues esas son las bolitas y estos son los discos desmaquillantes y están muy bien, estos algodoncitos pues son los básicos, entonces son muy muy prácticos y me encantan y estos discos desmaquillantes me gustan, pero si lleva un momento que se desbaratan todos, pero pues están bien, los dos me costaron $25 pesos cada uno y pues me gustaba mucho, lo compré en HB, no sé si todavía haya, pero por las que tengan ahí HB cerca pues se pueden dar la vuelta a ver si lo tienen y lo otro son unos, unas lociones y perfumes, estos me los regaló mis papás, fuimos a HB y vi estos y dije, ay mira que bonitos y me dijeron, no pues te los regalamos, cómpralos y pues me compré los dos, el primero es este, que es de Geek, este tenía muchas ganas de comprármelo porque me gustó el dibujo y todo, huele riquísimo el perfume, me encanta, si dura bastante y este les costó a mi papá $150 pesos y pues está muy muy bien y luego me compraron también este set de, que trae perfume, un body mist y una cremita, la cremita está bien, nada más que si la siento un poquito grasosita, pero pues nada más me pongo tantito y es más que suficiente, vean aquí que está hermosa y es así, es el, no dices body lotion, luego está este body mist que es del ternura, este no lo he abierto, porque casi no me gustan así los body mist, pero lo voy a probar a ver que tal, ahí dice ternura y pues vendían el paquete y el otro es este perfume que se llama Dark Lock, así, y huele, ay también huele riquísimo, me encanta, yo tenía uno de estos que era el Circus y duraba bastante, este también dura mucho tiempo y sí, sí está riquísimo el olor, otra cosa de Hello Kitty, que ya no es de belleza, es esta preciosura, vean que hermosura, es Kitty como Chun-Li, me encanta, es un llaverito con monedero y está bella, me encanta, este lo traigo de llavero para que no se me pierdan las llaves, porque yo nunca sé dónde dejo las llaves y pues con este, pues no se me van a perder, está muy muy bonita, me costó como 250 pesos y quiero comprar después la versión grande para tenerla ahí de colección con mis otras peluches de Kitty, pero me encantó, esta colección me encanta y otra de la misma colección es este para la llave de Hello Kitty como Chun-Li, de Street Fighter, vean que hermosura, y aquí dice, Sanrio, Street Fighter con Sanrio, y me encanta, me encanta, y fue un llaverote que traigo, con nada más dos llaves, pero bueno, me encantó, luego me compré este, que es un organizador de bolsitas para pared, está muy bonito, es de plástico, vean aquí si está hermosa, dice Hello Kitty, y otra vez Kitty con una flor, está muy bien, yo ya lo colgué, no es para cosas pesadas, porque si se puede romper, pero para poner así brochitas o cualquier cosita, tarjetas o así, está perfecto, luego es este que es una blusa que compré, esta la compré en Ebay, me costó ya con el envío 28 dólares, y es esta que está aquí, que vean que hermosura, dice, I Love Nerdy Boy, y me encanta, me fascinó el color, todo, me quedó perfecto la blusa, yo quería una así con un estampado así de Kitty como nerd, y pues fue una suerte encontrarme la edad, nada más quedaba una, y me encantó, y pues es cierto, yo amo a los hombres nerd, por eso amo al señor Ross, y me gustó bastante, y la he estado usando bastante, ya no me lo voy a poner tanto, porque luego se puede romper, y no, ¿para qué quieren? Luego me compré este peluchito, hermoso y kawaii de Hello Kitty, vean que hermosura, creo que la colección se llama Hello Kitty Biscuit, algo así, pero vean, está muy linda, tiene su vestidito, tiene aquí como ovejitas de osito, un moñito, preciosa, 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 pues ahí la tengo con las demás peluchas, luego me compré este, que es uno para las llaves, vean que hermosura de Kitty, me encanta, nada más que este no lo uso porque está muy amplio, muy abierto, las llaves que tengo pues están muy, muy delgaditas, entonces pues se sale la llave, pero lo tengo de ahí de adorno y me encanta, creo que esta colección todavía está en asientos de Sanrio, para las que tengan Sanrio cerca, pues ahí lo pueden ver todavía, este me costó 89 pesos, y me encanta, de accesorios me compré este anillo, de la colección de I Love Nerd, que vean que hermosura, me encanta, tengo uno igual, de así, se parece bastante, nada más que, este me gusta un poquito más porque el moñito es rosa, con brillitos, y este está más, mejor puesto, no se ve que se rompa fácilmente, el otro si está pegado así como que con pegamento, este está como soldado, y me encanta, me encanta, me encanta, y pues ya también pedí el collarcito, así que ya tendré el jueguito, me costó 100 pesos, para terminar, tengo dos bolsas que me las regaló el señor Ross, una es esta, que esta la compramos en una tienda en Plaza La Silla, que venden cosas así kawaii, es esta, está muy, muy bonita, tiene aquí lunares, el estampado es de kitis, así con, y unas rosas, la agarradera es rosa, tiene aquí un espejito, lo que me gusta de donde se cierra y abre, es que parece de un monedero gigante, vean que hermosura, esta nos costó 300 pesos, pesos, porque el chavo nos dijo que había llegado con algunos defectitos, entonces le bajaron el precio a 300, el espejo está aquí estrellado, y aquí viene como que doblado, entonces no le puedo poner mucho volumen a esta bolsa, porque se abre, pero si llevo nada más la cartera o así, pues está, está muy bien, y quiero aprovechar para mandarle un saludo al chavo que me atendió, donde compré esta bolsa, me hizo el día, la semana, el mes, porque me dijo, tú haces videos, verdad, y yo sí, sí hago, me dice, ah, están bien padres, y pues muchas, muchas gracias, te mando un besote y un abrazo, él se llama Jonathan, y pues te voy a seguir comprando porque esa tienda me encantó, son cosas así kawaii, muy muy bonitas, y bueno, pues desde aquí un gran saludo, la otra bolsa es esta que creo que ya la vieron en el video del blog que hice con el señor Ross, celebrando nuestro sexto aniversario, y es esta que me dio como regalo, vean que hermosura, está muy muy bonita, esta es la que más utilizo, me encanta, ven aquí pues así con Hello Kitty, si quieren ver un video de lo que llevo en la bolsa actualizado, pues me lo comentan aquí abajo y lo haré, ahora voy con accesorios, primero me compré esta pulsera que se me rompió, se le zafó aquí la cosita donde se abrocha, pero es nada más de comprársela y ya, vean que hermosura de pulsera, me encantó, me encanta, tiene aquí estas cadenitas, y es así como de lacito, y pues me gustó bastante, y pues nada más le voy a comprar esto, luego me compré, esto que me los compré en la convención de cómics, son estos aretitos, que yo ya los había visto anteriormente, y me enamoré de ellos y quería unos, pero no encontraba quien los vendiera, y pues ahí los vi en la convención y me los compré, están preciosos, vean que hermosura, viene acá atrás, así viene atrás, estos te los pones, la cosita, esta carita, te la pones aquí, el cuerpecito te lo pones por atrás, y ya te los sujetas con la mariposita, y están muy muy bonitos, me costaron 50 pesos, y me encantaron, luego me compré, bueno este me lo, me lo regaló una amiga, es este collar, que lo tengo al revés, es este que está aquí, vean que hermosura de collar, está precioso, me gustó bastante, y me encanta, me fascinó, y si lo uso bastantito, está muy bonito, aparte es muy combinable, de anillos, me compré dos, y uno yo, pues yo lo armé, el primero es este, que es de un lacito, vean que bonito, está muy muy elegante, había de otros colores, pero me gustó más este, no sé, se me hizo más elegantito, y precioso, este me costó 12 pesos, luego me compré este, que yo lo compré para ir a la, al Horror Fest, que creo que ya vieron una foto en, en Facebook, y es este de araña, vean que hermosura de anillo, está precioso, no, es una hermosura, aunque ya pasó Halloween, y pasó lo de la, el Horror Fest, como quiera me lo sigo poniendo, porque está muy muy bonito, me encanta, nada más que tengo que tener cuidado, porque esto se encaja aquí, en esta parte de aquí, y pues sí, lastima un poquito, pero está muy muy bonito, me costó 70 pesos en las distribuidoras, y luego me hice este, que es de Rilakuma, es una cosa gigante y hermosa, pero me encantó, este yo lo compré, creo que los venden en Ebay, y me gustó mucho, le puse una base de, de anillos, nada más que, si lo siento un poquito floquito, tengo que, este, pegarlo con otro tipo de pegamento, nada más que, pues esto yo no sé, así que si alguien sabe, como lo puedo pegar, pues me lo deja aquí abajo en los comentarios, porque si es una hermosura, y no quiero que se me caiga ahí de repente, entonces pues, ahí se los agradecería, pero es una belleza. Y ya para terminar, es de este arete, que es nada más uno, que son de estos, que se están usando mucho, que son unas cadenas, que te los sujeto de acá arriba, aquí viene la cadenita, está muy bonito, a mí me encanta, este tipo de, de color en los accesorios, me gusta bastante, trato de que sean así todos los accesorios que compro, y me encantó, este me costó 12 pesos, luego es una bolsa y una cartera, la bolsa es esta, que cuando yo la vi en la tienda, me enamoré de ella, porque está preciosa, es como un tipo morralito, tiene aquí unas tachuelitas, preciosas, se abre y se cierra con un botón, son de estos de que le aprietos, para que se cierre, ahí está, y la agarradera, pues es muy muy amplia, y me encantan, no me acuerdo bien de la tienda, se los voy a investigar, se los voy a dejar acá, arriba o abajo, en esa tienda, suelen poner cosas en descuento, sobre todo del 50 o 70%, entonces esta bolsita estaba ahí solita, y decía que estaba al 70% de descuento, y yo aproveché, porque luego me iba a arrepentir, estaba, no me acuerdo el precio original, pero estaba de 135 pesos, y la compré porque me encantó, y es una también de las que más utilizo, y aunque se ve así chiquita, está muy muy amplia, ahí está, ahí tengo algunas cosillas, llevo la cartera, llevo el celular, a veces me llevo esta cosota, y cabe perfectamente, y pues me encanta, me encanta, y por el precio más, y es una de las que más utilizo, luego de cartera, es esta que está aquí, que es una belleza, vean que hermosura, es así negra, tiene aquí para las tarjetas, para los billetes, y un monedito chiquito, y aquí tiene como un lacito rosa, precioso, me encantó, esta yo la vi en una tienda, en el centro de Monterrey, a 45 pesos, y pues está genial, muy económica, muy bonita, está muy distinta, a varias que yo he visto, y me encantó, me encantó, me gustó mucho, y ya para terminar, son dos cositas, varias, que quiero compartirlo con ustedes, la primera, es esta monita, hermosa, ya sé, se ve muy tétrica, pero a mí se me hizo muy cute, y, a ver si se enfoca la casita bien, y, bueno, es así, tiene aquí su soporte, para que se pueda, pueda parar, y tenía un cofrecito, que ahí también está, pero vean, que hermosura, esta me la compré, en el Horror Fest, por cierto, me la regaló también, el señor Ross, le costó 100 pesos, pero me encantó, y está hermosa, y ya para terminar, es esta carátula, para mi teléfono, de Sailor Moon, ya saben que me encanta Sailor Moon, vean, que hermosura, está preciosa, es nada más la silueta, y la luna, y me encantó, esta me costó 8 dólares, en Ebay, y pues me encanta, quiero una carátula de Sailor Moon, pero que se le vea, pues, el rostro y todo, a ver si consigo una, pero esta me encantó, y pues esta también, la uso mucho para mi celular, espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya sido de ayuda, la opinión, y la información que di, sobre los productos, que mostré, en este video, como quieran, ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, petición, o pregunta de algún producto, me lo dejan en los comentarios, en la cajita de información, pondré mis redes sociales, para que se pongan en contacto conmigo, y también dejaré, los links, de las páginas, o los grupos, que mencioné, en este video, en estos tres videos, y antes de terminar, quiero mandarle, un gran beso, y un gran abrazo, a mis dos liosas, a mi amor, Tania, y a mi liosa, Gigi, que las quiero, bastante, muchas gracias, por la amistad, que me han brindado, que a pesar de la distancia, siempre están ahí, para apoyarme, para darme un consejo, si estoy triste, pues siempre me, me ayudan, a levantarme el ánimo, entonces, las quiero mucho, y ya saben, que son, como unas hermanas, para mí, son, se han vuelto, una de mis mejores amigas, y, las quiero bastante, y pues a todas ustedes, también, muchas gracias, por todo su apoyo, ya próximamente, seremos, 9 mil amigas, estoy muy contenta, y pues ya, ahora si estoy planeando, bien, bien el sorteo, ya estoy comprando, más cositas, porque quiero que sea, espectacular, así que estén al pendiente, y pues esto sería todo, muchas gracias, por verme, las quiero, y los quiero mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye.